Es difícil atreverse a hacer un gran cambio de look en cuanto al color me refiero en el cabello. Pero una vez que ya lo hagamos, también es importante saber y conocer cuáles son esos cuidados que tenemos que tener nosotros antes y después de un tinte. Y qué mejor que nuestra gran amiga y experta, quien me maquilla cada programa y me peinan maravilloso, Mindred. Hola. Mindred de la Doña, ¿cómo estás? Muy bien, Elsa. Hola, Antonella. ¿Cómo estás? Muy contenta, muy contenta de andar acá con este tema tan importante. Porque yo creo que todas las mujeres nos teñimos el cabello no por la cana, sino empezamos a muy temprana edad. Y hay que tener mucho cuidado para que no se nos maltrate y lo tengamos lo más sano posible. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con el primer tip? Cuando vayas a teñirte el cabello, cuida de no lavarte el cabello un día antes. Para que tu grasita natural sea como una barrera que nos ayude a que tu cuero cabelludo no se reseque y no esté muy sensible. ¿Ok? Eso es bien importante. Después, cuando ya llegas a un salón profesional como la doña, pregunta por tintes que ya traen aceite de argán, aceites esenciales, porque ya existen este tipo de tintes. Incluso hay tintes que podemos utilizar con embarazadas. Embarazadas, ¿es cierto? Desde el principio del embarazo. Desde el principio. Y si no estás embarazada, pues están muy buenos porque no te maltratan tanto lo que es el cabello. Que también son tintes que aplican para gente alérgica al preóxido. Que eso es bien importante. O sea, de verdad, hoy no hay mujer que no pueda teñirse el cabello. Exacto, exacto. Y hay muchas cosas como la henna también, que es como una tintura, etc. Ahora, ya una vez que tenemos el cabello teñido, bien importante. No es que uno les quiera vender el shampoo para... No. O el tratamiento. Debes de llevarte un shampoo especial para cabello teñido. Shampoo, tratamiento, acondicionadores exclusivos para cabellos teñidos porque traen antioxidantes que te ayudan a conservar el color. Dar brillo y suavidad. Y cuando lo laves, chicas, lavarlo con el agua más fría que aguantemos. Porque eso nos ayuda a conservar el pigmento. El agua caliente lo deslava, ¿ok? Otro punto también muy importante es, ahora escuchen bien, el filtro solar para el cabello. Así como nos protegemos la cara y el cuerpo, es bien importante utilizar filtro solar para el cabello. Si vas a la playa, con mayor razón. Y ya hay en esta presentación de spray, entonces es bien fácil aplicarlo. Es protector solar. Sí, es protector solar. No te hace a nota en China, no te hace cebozo, nada. ¿Y tú lo recomiendas de uso diario o solo cuando va a haber una exposición al sol? Porque la verdad es que ya hoy por hoy vas manejando y hay solos. No te afecte nada, entonces pues dale uso diario. Como un perfume, te pones en tu cabello y listo. Aunque ya estés planchada y aunque ya estés peinada. No te pasa nada. No te hace frizz ni nada. Si hay algunos a lo mejor que son más aceitositos, entonces pregunta ahí mismo en el salón, busca alguna textura, consistencia que te llame la atención, pruébalo y ya puedes ir checando, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Voy a utilizar un shampoo para cabello teñido, déjame voy al súper. La verdad es que no estamos menospreciando los productos del súper, pero siempre son mucho más específicos los que se venden en salón. Son más profesionales. Son más profesionales, no traen sales, no traen muchos químicos que te lo dejan bien suavecito, pero estás saturando el cabello con grasas, pero grasas malas, químicos, etcétera, que a la larga se te empieza a caer, lo traes debilitado de la punta, etcétera, etcétera. Y hay, en la doña, por ejemplo, tenemos shampoos de un precio alto, por así decirlo, que son buenísimos, a precios razonables. Entonces tú ya tú eliges y tú puedes combinar, te acuerdas tu presupuesto. Exactamente, te llevas uno de precio moderado y una mascarilla muy buena y aparte es una vez por semana, te va a durar mucho. Oye, Mildred, una duda, porque yo en su momento cuando me teñí el cabello, pues obviamente tienes que darle, como dices tú, esos cuidados, pero compré yo una mascarilla que me aplico también una vez a la semana, pero bueno, esto ya fue hace un año, yo la sigo aplicando a esa misma y siento que ya no me hace nada en el cabello. Exacto. Como que tienen una vigencia o un ciclo. Es como rotar, por ejemplo, si nos ponemos, tenemos cinco años aplicándonos la cremita ante arrugas, es bueno darle un cambio, porque nuestra piel, nuestro cabello va cambiando, entonces tiene otras necesidades. Claro. A lo mejor el tinte y la marca ya se está diferente, entonces busca, experimenta y vas a encontrar algo que te va a llenar los vasos que estás buscando, ya sea para resequedad o caída, etcétera, etcétera. Ahorita que hablas sobre el tinte, muchas personas que pasan por un proceso de decoloración tienden a hacerse un despunte después de esto. ¿Es necesario o no lo ves? Si lo traes maltratado, obviamente es ideal, ¿verdad? Aparte, un despunte realmente se respeta, si no quieres más que un dedo o dos dedos y también te le da una caída bonita al cabello. Cuando pintamos el cabello se abre cutícula, entonces yo sí lo recomiendo. Después del tinte. Un despunte, claro, después del tinte. No, y es que hay mujeres que quieren traer su cabello de repente rubio o se te quieren transformar y no ven ni preven todo esto y sí, tal vez traigan el color que ellas querían, pero la calidad del cabello terrible, ¿no? Es fantosa, sí. Es fantosa. O sea, yo siempre he dicho que es mejor un cabello, a lo mejor no puedes llegar al rubio que deseas, también somos latinas, nuestro pigmento es muy oscuro, ¿verdad? Y es bien complicado llegar a un rubio, rubio. Exacto, entonces es mejor verse un cabello sedoso y bonito que el color que tú deseabas y el pelo espantoso. Es fantoso, o sea. Oye, Mildred, pues quédate con nosotros porque tenemos que hacer una pausa, pero me encantaría, así como nos platicas, qué podemos hacer antes y después de una decoloración o de un proceso de tinte, que nos hable sobre los planchados, los alaciados. Exacto, exacto, esto que está tan de moda y sí hay que tener cuidado para proteger al cabello. Hablando de lo permanente. Exacto. Bien importante. No te vayas. Pues bueno, no te vayas. Corta y volvemos.